Hola amigos de Manny Pistache Pugs, una duda muy frecuente de nuestros queridos seguidores es saber cuáles son los colores originales de los pugs y cuáles son los colores considerados como exóticos, así que en el día de hoy te vamos a decir cuáles son los colores oficiales de los pugs. Todos nosotros hemos visto muchos pugs y algunos de ellos tienen colores de pelaje bastante inusuales y llamativos como nuestro querido pistache con su pelaje al baricoque y eso nos lleva a preguntarnos si hay tantos colores de los pugs entonces cuáles se pueden considerar como sus colores oficiales y bueno la respuesta es depende de a quién le preguntes y esto es así porque los colores aceptados para los pugs varían según el país y los clubs canófilos del mundo. Por ejemplo en el caso del American Kennel Club que es un registro de pedigree de perros de raza pura en Estados Unidos solo se incluyen como colores estándar al color negro y al cervato por lo que todos los colores diferentes como el albaricoque, el plata, el latigrado o el blanco no son considerados como colores oficiales sino como colores alternativos. Por otro lado para el caso de la Canadian Kennel Club hay tres colores aceptados el cervatillo, el cervatillo plateado y el negro y cabe aclarar que el cervato incluye cualquier tono de estos como el albaricoque claro, albaricoque intenso u oro rojizo. Y antes de continuar no olvides suscribirte a nuestro canal y solicitar los stickers de pugs que tenemos para ti. Por otra parte y tal como te dijimos en nuestro video de si tienes un pug pirata o un original para la federación Cionologique Internationale que tiene como miembros prácticamente a toda América Latina, Europa y Asia hay cuatro colores aceptados, el cervatillo como maní, el negro, el plata y el albaricoque como pistache por lo que cualquier variación de estos colores como los pugs blancos o los pugs atigrados se consideran como falta a los ojos de este estándar. Y hablando de los colores de los pugs, ¿estos se mantienen igual durante toda la vida de nuestro perrito? La respuesta es no, ya que el pelaje de los pugs puede cambiar de color ligeramente a medida que envejecen de hecho es de lo más común que el pelaje de un cachorro pug cervato se aclare a medida que vaya creciendo y de igual manera el color del pelaje de los pugs puede cambiar de color a medida que envejecen ya que paulatinamente les van saliendo canitas que vuelve grisáceo su pelaje y este cambio es claramente más notorio en los pugs negritos que en sus años dorados presentan un pelaje casi llegando al blanco que es muy notorio en sus caritas. ¿Y al respecto el color del pelaje tiene un efecto en la personalidad de tu pug? La respuesta es no, ya que el color del pelo de tu pug no afecta su nivel de energía, temperamento o personalidad y lo que sí tiene influencia es la forma en que se les cría y también la personalidad de sus papás. ¿Pero volviendo a los colores de los pugs si tengo un pugsito de un color que no está en el estándar entonces mi pug no es un pug? La respuesta es no, recordemos que los estándar son criterios deseados que deben de tener los perritos de una raza pero variaciones leves en estos aspectos deseados o cambios en sus colores no indican que se esté ante un perro que no sea un pug lo que sí es que estas características no los haría elegibles para exhibiciones o competencias ni son usualmente reproducidos por los criadores y sabiendo que existen colores no reconocidos ¿Cuáles son los colores exóticos más comunes de los pugs? En este catálogo tenemos a los pugs atigrados a los pugs blancos y por supuesto a los pink pugs que no son otros que los pugs albinos y sobre estos pugs exóticos no te vayas a perder el video que vamos a hacer en un futuro al respecto y ahora que ya sabes cuáles son los colores de los pugs te invitamos a que nos digas de qué color es tu pugsito y cuál es el color que más te gusta y como siempre lo que sigue es que conozcan a nuestros queridos seguidores en nuestra sección de saludos Comenzando por Andrés Felipe Mercado y sus pugsitos Fana y Zapo Ani Bejarano y Sandra López Antonio Palacios y Momo Arcilla y Joyería Arte y Clases J.D. y Club Ari Pérez de Tabasco Ponchito y su pugsito Puchi que está en el cielo Aurora Lugo Avatar Edits Balú y Nira Berta González y su pugsita Grecia Grez Blanca y Fufi Volvasor Pongo, Coca, Estrella y Kamsia Branom, Alexander Brini, Johanna, Acuña Brenda RG Iquera y su banda Perruna Britney y Ventura Bruno Le Pug Carla Guadalupe y Popi Carlos y su perrita Perla Carlos y Rocky Carlos Play Miluno Carmen Verduzco y Daisy Caterine Torres Domelí y Anissa Champi y El Pug Chata Chiapanequitos 15 Connie Ramírez Cris y Toby Cristóbal Galvez Cubito 400 Cintia y Paulina y su pugsita Laika Danis Dajal Y Kuki de Chile Daniel y su pugs Luna Dana Rita Luna Carlos y Max Dante David, David Santos Vale y su perrita Molly Daisy hasta Veracruz Dego 2.0 y Tobias Milaneso Derek Taylor Diamantica de Dustin Diego Andrés y a su pugsita Dalai Dingo Togito Doménica Pérez Y morirá y Juan Doménica Medrano Y su pugsita mía Dylan y Huicho Edithina y Tisha Eduardo Burciaga Y su perrita La Chiquis Elendi y su chato Príncipe Pichu Eliana Mera Briani y Bruno Elizabeth González Fati Chato Y los pugsitos Tequila Dominguero Y Brandy Emiliano Alfonso Morales Y Bruno Ruiz Emanuel y su pugsita Irlanda Emanuel y su pugsali Erika Estrada Santiago y su pugsito Simón Evelina Gacha Uno Fabi Pérez Y Stitch Fernanda y su pugsito Frank Fernanda García Fernando Israel Córdoba Barbosa Frank Frida Gabriela y Niki Gael Ramos Y Pugi Galleta Gamer Studios Y su perrita Perla Gema hasta Perú Georgie Josgar y su puchito Kofi Gordita Polo y Davi Pug Spug Gordito hasta Brasil Gori de Guanajuato Griselda Ruiz Drogu Gucci Game Guerrero Azul y Pug Guerrero 593 K.P.O. Valentino Y Lena Hachi Haciel Armenta y su perrito Chico Héctor Ángel y su pugsito Franco Eliana de la Cruz y Max Ebriani Díaz Panchito y Panchita Hondureño FF Humberto Pérez y su pugsita Lucy Y su chihuahua Gato Ian Ian Santana Valencia y Sansón Inés Araiza y su pugsito Juan Irma Coral Free Fire Romero y su pugsita Garu Ous Isaac Isaac Ramírez y su pugsita Bombón de Guadalajara Isaías Ledesma Plaza Jaime Arturo y Aranza y su pugsita Marley Jennifer Romero Héctor Jesús Alfredo Jesús David Reyes Villalobos y su pugsita Wakanda Jesús Reyes y Toby Jesús Miguel y su pugsitos Fox y Toby Jonathan Valentín Que prometió declarársele a su mejor amiga Johanny Zuniga y Sally Yonic y Dominique Jorge Porero y Loki Jorge Romero José Obrtex Oliva Koshua Misael y Aluna Logan Bingo y su hermano Moy Y la familia Ambriz Pintor Juan Gabriel Hernández y su pugsita Chiqui Juan Pérez a su hermano A su pugs chato y su gato Capuchino Juego del Calamar Jugando con Pugs Revens Yui y su perrita Kira Yuli Karina Canseco Santiago y su pugsito Morris desde Oaxaca Kevin Quique Vásquez y su pugsita Daisy Kira Kira de Chihuahua Kojorita y Matilda Con Edix MB La familia Navarro Pacheco y Coco La tita Carrera y su perrita Frida desde Zacatecas Las aventuras de Chems Laura Castelán Carmona Leslie y sus pugsitos Chato y Kiara Leticia Ruiz y sus perrúneos Bruce y a su hija Mavis Leitan Leitan que fue su cumple y le mandamos un abrazo Lidia Ávila y Gina Lidia González, Liliana y su perrita Abuelita Luciana Maciel Lumaña y su perrita Peggy Luciano y su perrito Pancho Luffy, Luis Adolfo Gutiérrez Luis Adrián Storm Luis Gerardo, Reséndiz, Ángel y Pocky Luis, José, Dulce, María y la pequeña Pug Keila Luita Nayai, Panronrin, Baxter y Charon Luneta y Taquito Marcela, Paola y Nojosa, Godoy de Chile María Cristina Morales y su Pug Rigoberto María del Pilar y a Mila y a sus primos Copito, Rayito y Muñeca María Fernanda y su Pugsita Darla María Lozano, Giselle y Naomi y su Pugsito Tyson María Luisa Vázquez y su Pugsito Napoleón María Rodríguez Loyo y su perrita Madison María Liliocito y su perrita Pupi Kitty Marlen Marmotas de Cuernavaca, Marta Víctor y su perrito Bruno Mateo Antonio Troncoso Rojas Mateo y Benito, Mateo y su Pugsita Chata Mayra López, Mia, Mia Gamer y Cookie Michelle Moreno M Mi Normal 1500, Mr. Esteban Has Has y su perrito Pedrito Mystery Mitzi y Winkler y sus Pugsitos Hikari, Kenji, Hanako y Kevin Monchi, Movimiento Pandillas Paraíso y Copito Pug Mr. Edgar hasta la construcción Nacho, Natalia Blink y su Pug Tante y Amasha que está en el cielito Nina Paez, Nito, Noemí Martínez, Helen y su Pugsito Cooper Olga Amaro y su perrita Barba Negra y Achato Pablo de Guatemala, Papita Pug, Patricia Flores y Pugi Patilu y su pequeño Pug Bochito Persona No, Tiarán y su Pugsito Canelo Polo Hernández y Lola Puko Pug Pugsito, Pug Simás Puntito y Jimena de Chile Puntillas, Napoleón, Niño, Princes, Dolly y Coco Rafael Alonso García y su Pug Teddy Rafael Valenzona Román y Terry Rana Gamer, Reddy B, Emanuel y su Pugsita Irlanda Rinel Romero, Roberto Gamer, Soy yo y su Pugsita Princesa Roberto y Gastón desde Chile, Rocco y Guarache Rocío Legui, Zamón y Fofi Rosario Valencia y su Precioso Rosy Rocco, Rosalía Leyva, Darío y Bruno y su Pug Pugi Rosario Valencia y su Precioso Rosy, Samantha, Sammy y Nena San Juan López, Sansón Santiago Alonso y Milo Santiago y su Pug Loki Sara León, Magui, Oreo y Yato Silvana y Poliota de Colombia Sky Sky Sofía Mazabo y su Pugsito Puguito Sofía Pruiti Sole Muñoz y Pug Leo de Antofagasta, Chile Señor Alma 900, Ajolotito y Molly Susan y sus Pugsitos Roxy y Rolex Taka, Tania Eduardo y su Pug Rocco Daniux, Ortiz Alarcón y su Pugsito Curi Tati Hernández y su Perrita Malú Termis55, Elbro y su Pugsito Tobi Tais Urdaneta, TheFamily y su Pugsita Gary Tisha, Ricky y Max, Tutti y su Pug y su Perrita Luna, Oñatica Vale y su Papá David que fue su cumpleaños Y a sus perritas y Molly y Mora Valentina, Valeria Escobedo Salas y su Perrito Monchis Valeria Rodríguez y sus Pugsitos Luna y Kira Vaquero Perea Venom Carnage, Vicente Cuello, Yadira y su Pugsita Luna desde Ecuador Viti desde Querétaro BX, DC Paletita, Wendy González y Bruno Gorn o Venom y su Pug Patita Shanadi Marcial, Quiris, Joby el más enojón Yanni y Mia, Jessy Tlalolini Giga y Yaya Roblox y su Cachorrito Bob Josgar, Emir Mata Castillo Juliana Aguilar y su Pugsito Toffee Y Sony Patterson, A1, A250 y Da Vinci Y ahora les queremos compartir algunas de las fotos de los perritos de nuestros queridos seguidores Así como algunas ilustraciones que nos han hecho llegar No olviden suscribirse a nuestro canal Y recuerden que la mejor información para tu Pug La encuentras con nosotros, Mani, Pistache Pugs